Buenos días, desde Alicante, pero antes creo que muchos de vosotros os estáis preguntando cómo he grabado esa intro. Y aquí tenéis la respuesta. Bueno, en verdad, esta es la respuesta. La cámara de acción más pequeña del mercado. Las tomas de la intro las he hecho con la Insta360 Cothree, que pesa tan solo 35 gramos. Para la primera toma, la cámara es tan pequeña que me la he puesto en la boca. Luego la he metido en el bol, pero la verdad es que cabría en un vaso prácticamente porque la cámara es minúscula y le he echado la granola encima. Y la última toma que habéis visto, que es un poco asquerosa, no os voy a enseñar cómo la he hecho, pero básicamente me he metido la cámara dentro de la boca. Pero ahora sí, vamos a salir del hotel y nos vamos a explorar cales. ¿Qué pasa? Empieza el vlog. Aquí estamos, mira, en la calita. Buenos días desde Alicante, alguna parte de Alicante. Otro está pasando tarde en Alicante. No se puede decir, no se puede decir. Hombre, me parece precioso, pero muy bonito. Muy contentos de estar aquí, muy contentos de que haga calor y hoy nos vamos de exploración. Tenemos el pádel, tres personas y nos vamos los tres en el pádel. ¿Quieres añadir algo más, Miquel? Miquel tiene algo por ahí. Tengo cositas. Tengo. Ahora mismo que se está grabando este vlog, aún no ha salido al mercado. La Insta 360 Code Free. La cámara de acción más pequeña que hay, 35 gramos. Hostia, es más pequeña que tu dedo gordo, tío. Es más pequeña, mi dedo gordo, pero más grande. Bueno, sí, bien. De momento, nos vamos por alguna zona allí a explorar. Hemos cambiado la Insta 360. Tarek va a hacer el salto más grande de su vida. Totalmente inesperado, porque es difícil bajar, entonces mejor saltar. Déjame la capa, estoy muy nervioso. ¡Ay, mi madre! Eh, las chanclas, quítatelas, está bien. Uy, están sudando. Mira, mira, mira. Mira los sudores. Los sudores fríos, tú. ¡Ay, mi madre! ¡Cóger y cógela! ¡Ay! ¿Cómo ha sonado eso? ¿A cuánto tarde en caer esta? Una, dos, tres. ¡Ay! Más, no te preocupes por mí, estoy bien. ¡Allá que voy! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Vamos, a bucear! Voy para el agua con esta gente. ¡Tío, pero, 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 pero! Aquí hay un buceo guapísimo. Esta cueva donde estamos, a otra pequeña que hay por ahí. ¿Cuánto tiempo es? ¿Te vas a ir a algo? Sí, poco, poco. 20 segundos. ¿Vamos tú yo primero, Viquel? ¿Sí, no quieres dejar a Tarek? ¡Mobre, me da miedo que se asuste! ¿Quién tú quieras? ¿Quieres que llévala? Y a ver si no la va a venir. Ve con él, ve con él. ¡Ah, vale! ¡Dios, que como es muy profunda, sí! ¡Mira a Rosario Sol 3 a verla! ¡Vale! ¡Vete al fondo, ata un poco y luego vuelve! ¡Vale, Alex! ¡Vale, Alex! ¡Vale, Alex! Es flipado cuando ha visto a Tarek. No, y escuchame, desde aquí para Jiu se ve mucho más épico, eh. ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Vamos de vuelta! os sigo los dos ahora estamos de camino a otra cala tenemos a Alex por allí los socorristas no nos dejan subirnos a las rocas así que vamos a ir 3 en este padel no se como lo vamos a hacer pero vamos a una cala preciosa que hay por allí por allí creo que hemos ido hasta 4 o 5 en el padel eh bro en este? si, en este padel que 4 o 5 me parto la polla me piden de hacerme una foto y me dicen y aquí están Mikkel y Tarek no? en la barca jajajajaj te lo juro y le digo luego cuando vengamos si pero ahora no porque tenemos que ir para allí no se que no os pidáis tanto trabajo para una foto hombre que estamos a por lo menos a 100 metros de la orilla chicos hola Miguel aquí estamos vamos hemos llegado a la cala secreta nos hemos venido a una carretera preciosa a ver a atardecer y a patinar un poquito me he puesto aquí refugiado del viento a ver si se oye bien y os voy a hablar de esta pequeña cámara de aquí con lo pequeña que es graba muy muy bien 2.7k 30 fps pero sin duda el fuerte de esta cámara es el tamaño te permite hacer tomas muy creativas por ejemplo te la puedes poner en la boca como si nada la puedes poner dentro de una taza de café y vertirle el café encima cositas nuevas de esta cámara respecto a la gochu ahora tiene esto de aquí el action pod sirve uno para ver a través de la pantalla la pantalla sigue conectada aunque tú le quites la cámara otra cosa brutal es que cuando tú lo pones aquí carga automáticamente vamos a ver que hacen estos los amigos 3 3 3 4 y y y Yo no sabía que tu vida no significaba Y yo no sabía que tu vida no significaba Y yo no sabía que tu vida Hace tiempo que olvidé El sabor a un wasalad Ojo que canta bien, eh Dale, dale, dale Ojo que canta bien, Tarek He vendido mi alma al diablo por la plata y ahora me muero de sed Tum, 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 tum Eeeyyy Canta de locos, eh Y no ha cantado en su vida Es una vez que la entré un nini y el tío más talentoso del mundo Rúcula, guacamole, zanahoria Eura y una tortilla La vida es bella, chavales Yo le digo verdad, o sea, a Alex el nuevo look de Hostia, es verdad El nuevo look de loco, eh Ese no se había visto en ningún vlog He empezado todo con una broma La idea era no afeitarme durante todo el viaje a los Pirineos Y no me afeité, de hecho me salió un montón de barba Que paso, que dije, venga, vamos a hacer algo gracioso Voy a volver a casa y que mi madre me vea No con la barba, sino solo con un bigote Y ya con la broma, pues llevo una semana de bigote igual Me lo dejo, eh mira Me lo dejo o me lo quito Tú decides Y ya está rápida Pum Bocaditos de Eura Pedacitos de Eura Eres un artista, un artista No sé ya como se hacían las tortitas Para quien no sepa aún Joder Es que claro, yo me como uno de estos al día Eres un artista Eres un artista Eres un artista